Música Que onda raza, aquí son vivo el Güero Aventuras Ya andamos listos, bueno nos andamos preparando para un día más de pesca Como ya saben, pues nos andamos aquí alistando Ya están ahí las cocidas listas aquí abajo Déjenme, déjenme se las muestro para que vean lo que voy a estar tratando Osilizando, aquí ya tengo lo que voy a utilizar, ahí están los Reelers Ahí están mis Reelers Y aquí ando viendo que voy a utilizar Y ahorita estamos esperando nomás a que llegue un compa para irnos Y pues todo el día un poco nublado y luego de repente sale el sol Pero pues así hay que darle, así hay que darle Yo digo, yo pienso, voy a estar utilizando Pues lo que son mis Senkos Eh, estos lombricitos El Power Womp Y... No sé Puro Senkos, voy a estar tirando Puro Senkos para que lo vean Para que se disfruten Pues quédense Quédense que esto viene bueno eh Bueno Juga Vámonos Juga pescar racita Como siempre, puro padela ya saben ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿A mí, no? ¿Hamburgues? ¡Hamburgues! Ya vamos ¿Puedo caminar un rato? Sí, un poquillo Un poquillo, un leve Nada, pero ya casi llegamos Está en corto, está en corto No hombre, eh, raza Siempre anden bien hidratados, no como este Que siempre tengo que traer su agüita porque Sí, la traigo Ah, es broma, es broma, pero No, siempre traigan su agüita Porque está a canijo Está a canijo con este calorcito Y se pueden deshidratar Así que ¿Qué? Ah, está loco Nos están siguiendo, raza Los coches Date para allá, date para allá Date para allá Toma, toma, toma Ya llegamos, raza Ya llegamos ¿Quieren ver o qué? Ahí está el laguito Que vamos a estar pescando el día de hoy ¿Qué hubo, bol? Empezamos, empezamos Voy a poner esta, raza Aquí Me la arreglo Texas, ya saben Pues es lo que No me gusta probar Raza, tenemos un pedo, raza Se solían dos vibros abajo de la lanchita Y una se fue para donde estaba mi caño Y ya no se ve Ya no la veo ¿Qué hacemos, güey? A todas mis amigas tengan cuidado Mis amigos y amigas Tengan mucho cuidado Porque andan matando víboras Eh Tenga mucho cuidado Amiguitos ¡Gracias! 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 El pinche motorzón que traemos No me no se rájira Dos burros de fuerza ahí Dos burrones de fuerza tan brutos Se va el primero Cuénten release Practiquen esto ¿Seguir pescando o no? Seguir pescando Bueno, raza Aquí mi compa ya sacó el suyo ¡Ah! Eh, tal vez más talla más buena, men Perro Dejen like Dejen tu like Ahora el camarógrafo Se está poniendo bueno el día, ¿no? El camarógrafo Ya salió Me tocó ser camarógrafo ahora Ahí está, irán, raza ¿Qué onda? Con su lobina Está bueno Está bueno Sí Cachón release Cachón release Una fotito Bueno, raza El que está haciendo el día de hoy El trabajo es este senco En arreglo Texas Ya se los mostré en el video anterior Este, es este senco Y... Se está haciendo el aire bien Vamos a seguir tirando con él Y ya Ahorita Seguimos mostrando las capturas ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Se fue El segundo de la tarde, raza Sí Wow Ni pedo Amigos El segundo La verdad La verdad No sé Si yo si lo pequé a grabar o no Pero... Mira, está en la esquina desmadrada Segundo Cachón release, raza Para poder venir a... Ando pescando esto Cachón release Juan Juan Ya me capturé Cachón release Ahí está Buena raza Aquí está el... Tercero ¿Si no? Tercero El camarada me prestó su ring Porque tenía mucho que no agarraba uno Y pues miren Pegué Pegué, pegué ¿Cómo la ven? Están jalando estos senquitos Son los que han salvado el día, ¿no? A huevo ¿Qué es esto? No, sí, sí han salvado Yo llevo... ¿Qué? ¿Cuatro? ¿Y tres perdidos? Dos en línea Dos en línea Ahí está Me ayuda, güey Después están buenos los... Los anzuelos Bueno raza, pues aquí está... Es el tercero del día... Está estado flojón el día, pero... Ya... Ya van... Ya van... Ya van... Ya van... Son aproximadamente las siete... No, las siete y media... Siete cuarenta... Pues ya estamos en la... En la última recta... Lo que estamos sacando... Lo que estamos sacando... ¡Catch and release! ¡Catch and release raza! ¡Catch and release raza! Estuvo bueno... Estuvo bueno... Estuvo bueno el día... Estuvo bueno... Estuvo bueno... Estuvo difícil... Bueno, no difícil... Estuvo... ¿Qué? Se podría decir... Estuvo bien... Estuvo bien... Estuvo bien... Sí, creo... Tres, cuatro... Tú... Pero él... Sacó cuatro... Nos fue bien... Ahora... Hace tiempo... Ya habíamos venido a pescar aquí... Pero me ganó... Le acuerdó... ¡Dalo! Le gané... Y ahorita pues... Me... Me sacó... Me sacaste buena... Buena ventaja... Sí... Me sacó ventaja el vato... Y pues ni modo... Así es esto... Hubo... Capturas... Espero les haya gustado el videíto... No olviden darle like racita... Si les gustó... Comentar... Ya saben... Lo que quieran... Ahí... Todos los comentarios son buenos... Y... Pues... Hasta aquí el video de hoy... Espero lo hayan disfrutado... Y pues... Bye...